Muy buenas queridos amigos, de nuevo vamos con otro Crónicas con Nico López. Así que vamos a ello. Y ya estamos aquí, un programa más. Muy buenas Nico. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la evolución de estos programas con tu gente por la calle y tus compañeros? Por la calle igual, por la calle no tiene ningún tipo de repercusión. Pero bueno, con los compañeros la verdad que sí que lo estamos viendo, lo estamos siguiendo y les está gustando. Les está gustando que les metas un poquito de caña también. También, también, porque siempre que le toca a uno, bueno, el resto le hace gracia. Y bueno, como irá... ¿Y hoy de quién nos vas a hablar? Hoy irá variando. O sea, ahora pensaré a ver de quién pueda hablar un poquito. Y bueno, siempre les va gustando, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad que mejor y que siga así, claro. Genial. Oye, yo esta semana no tengo nada. Bueno, sí, tengo una grande, pero ¿cómo sonado eso? Bueno, pues, espero que estés hablando de historias. Mira, sí, claro. Me han mandado una batería de preguntas impresionantes. Bueno, muy bien. Que la voy a dejar para luego, porque tenemos unos temas pendientes. Sí, del otro día, del viaje a Alicante, un par de cosas que tenía que traer. Así que bueno, si quieres empezamos por eso. Venga, vamos a ver la foto de estos chicos levantando el coche, porque la semana pasada hablábamos que tuvisteis un percance. Ahí lo estamos viendo. Sí. Fíjate, oye, pues estáis en forma, ¿eh? Sí que entrenáis y hacéis ejercicio físico. Sí. Se os ve ahí agachando el lomo bien. Bueno, uno no tanto, pero... Fernando, un chico dirigiendo, como es su función, claro. Muy bien. Y todos los demás, pues moviendo un poco la parte trasera del coche, porque este es el final, lo que te decía, que el coche, el autobús no conseguía salir, porque justo había un coche delante, no daba, y tuvimos que moverlo un poco hacia la derecha para que consiguiera girar y salir. Pero ahí no está todo el equipo, ¿no? Pues más o menos no. Había algunos que, pues bueno, los que tienen alguna dolencia todavía, no se van a poner a hacer el burro, y los que estaban malos también, bueno, ahora sabes que la mitad del equipo tiene... ¿Tenéis Tara? Tiene gripe, a ver. ¡Ah, gripe! Ojalá, perdón. Tara, tal alguno también tiene, pero tutor, hay unos cuantos tutores ahí en el equipo, si alguno necesita. Pero bueno. Bien. Bueno, pues bueno, el viaje bien al final, queríamos comentar, al final no hemos podido tener vídeo, una pena, pero bueno, tenemos la imagen de como que sí que tuvisteis que levantar los coches, porque alguien no se lo creía o lo dudaba. De lo que somos capaces, esta es la evolución total. Bueno, exacto. Bueno, si os ven la pista, la evolución que habéis visto. La evolución es brutal, ¿no? Pero ya hasta fuera la pista se ve. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos... El audio de DJ City, que bueno, es el que nos dio la puntita también para la ayuda fuera de casa para traer estos puntos, y bueno, creo que lo tenía preparado para cochar algunos... El audio es más, tiene más duración, decía algunas cosas más, pero yo he querido quedarme para enseñar, para que escuchen en sus casas, la parte en que él os define. Claro. Sí, sí, la... El adjetivo que os pone. La parte del principio, bueno, es una presentación al príncipe, ¿no? Que es cuando, bueno, todos los fines de semana pasa, pero la mejor parte es cuando él habla de las características de los jugadores y bueno, si la tenemos y la podemos escuchar sería genial, sí. Pues vamos a escuchar cómo DJ City les hace un regalazo y... les pone ese adjetivo a cada uno, a ver qué les parece a ustedes, si va con ellos o no. Con el número uno, Mister Increíble, Luis de Vega. Luis, la abuelita de Vega. Con el dos, el gentleman, Julián Souto. Es el que yo te decía, ¿eh? El cinco es para el muro, Guillermo Leónel. El jugador universal lleva el nueve a la espalda, Bruno Cerrota. Con el once, el cerebro, Lucas Grandi. Con el trece, talento puro, Nico López. El corazón del equipo, Víctor Mejías. Con el veintitrés, el hombre de acero, Miguel Llorens. Pero Miguel Llorens, qué bueno. Se porta a una icónica. Con el veintisiete, ratatatatatata, sacó el fusil, Rodri del Valle. O sea, a ver, que te lo he contado el otro día. El treinta y cuatro, la bestia imparable, Mateus de Nohay. Con el veintitrés, físicamente. Con el cuarenta y cuatro, La Roca, Julián Souto. Para mí ahí regalaron un poco. Es la clase, Edu Moledo. Sí, es un señor. Más rápido que Flash, con el cuarenta y siete, Alex Pombo. Y por último, Benji Price, con el sesenta y seis a la espalda. Richie, para lo todo, Américo. Muy bien. Bueno, la verdad que es muy bonito. Veo que me vas comentando, pero yo no escuchaba. Ese apunte con la roca de Julián. Para mí la roca, bueno, es navarro y tal, pero la roca está un poquito, está blandín todavía. Para mí está un poquito verde aún. O sea, que no es roca. Es roquita todavía. Barenosa un poco. Lo estamos moldeando, pero... ¿Arcilla? Sí, sí. Barro del duro, pero yo creo que va a conseguirse roca, porque el tío tiene todas las capacidades posibles. Te lo agradecerá tu compañero. Seguro, él sabe que es... ¿Qué adjetivo le hubieras puesto tú a Julián? ¿Qué adjetivo? Pues el tío, fuu. Fua, que es muy pesado. Iba a decir que es muy pesado, pero para decirlo de forma normalita es muy constante. Constante. Es muy constante. Es muy intenso. La constancia. Es muy constante el tío. Y la verdad que el tío, yo diría que es omnipresente. El tío en el partido está en todo. O sea, es el jugador de nosotros en que más está. Pero bueno, para quedarse mejor, eso lo llamaría intenso, por no llamarlo pesado, porque también es... Digo, ¿cuántas ceritas estás dando últimamente? Yo no sé... Y claro, me deja la cámara y habla, ya está, listo. Bueno, muy bien. Y tú sí que nos traías un tema que te han escrito a ti. Sí, sí, sí. La gente que se anime un poco más, por favor. Me han escrito una chica, bueno, porque... Una chica, ¿qué ha pasado? Una chica, por suerte ha sido solo por temas de la televisión. Por suerte. Bueno, por suerte no. Es por los tatuajes, ¿se ha dado cuenta que tengo tatuajes? Ay, ¿tienes tatuajes? Tengo tres tatuajes. A ver, enséñanos. Pues tengo, bueno, debajo del último lo pongo por el micro, pero tengo uno en el brazo, bueno, dos en el brazo. A ver. Un sol. Ajá, muy bien. Y luego tengo en la muñeca las iniciales de mi familia. Este quizá sea el mejor de todos, es el más original también. Y bueno, las letras son mis hermanos, mis padres y yo. ¡Qué chulo! Y muy bien, la verdad que es el primero que hice también. Es el más especial para mí. Y bueno, me preguntaba un poco de... Creo que has dicho tres, he visto dos. Sí, el tercero está aquí, es un símbolo vikingo. A ver. Ajá, muy bien. Y bueno... ¿Se podía enseñar, no, Nico? Si no, me dices que no en cualquier momento. No hay fallo, no hay fallo, no hay fallo. Y bueno, me preguntaba que cuántos tenía, que si me habían dolido, porque ella se quería hacer un tatuaje, bueno, estaba un poco indecisa por el dolor, por la zona y demás. A mí me da que quería ver el tercer tatuaje. También puede ser, ¿no? O sea, yo, si quieres, vamos, soy más sincera que tal, pero... No, no sabe qué. Entonces... Me decía, bueno, además quería hacer solo la zona de las costillas y tal, y me preguntaba si... si dolían, si... Bueno, y qué significa un poco... Tenían, si... Si me... Si me quería hacer más, ¿no? La verdad es que sí, tengo un par pensados ahora, me pasa que, claro, hace falta tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Y bueno, me faltan un poco las dos ahora mismo. ¿Qué te quieres hacer, entonces? Me quiero hacer una cara, un par de caras que dibujo, que son un dibujo, una cara también hacia arriba y hacia abajo. Y bueno, significan un poco, pues, los estados de la vida, ¿no? A veces, pues, así. A veces, pues, como ha pasado este año, a veces estás para abajo y ahora, pues, para arriba te sonríe todo, pues, son un poco eso. Y luego, una palabra, esa actitud. Y bueno, es discrita en otro idioma y bueno, las tengo los dos pendientes. Y bueno, eso, pues, animarle, que si... Uy, ¿te dolió el de...? Eso te iba a decir. A mí, no mucho, por lo que tampoco es que fuese muy... No es muy grande, entonces no me dolió demasiado. Pero, la verdad, que los últimos apuntes, porque además tienen muchos detalles y demás, sí que fueron más dolorosos. No es la mejor zona para hacer el primer personaje, la verdad. Pero bueno, si le gusta, tiene un significado y quiere, pues, a Mari José, que lo haga, porque, bueno, al final, si ella es lo que... Si le gusta y está convencida, que lo haga, pues, está en churro. Mari José, ahí tienes el comentario de Nico. Y si no has visto bien el tercer tatuaje, pues tú tranquila, que en el próximo programa nos mandas otro mensajito y que se quite la camiseta entera. Y que sea, ya. Tampoco estamos pidiendo nada... No, no, además esto es crea tu propia aventura, como siempre, así que bueno. Crea tu propia aventura y Nico dispuesto a quitarse la camiseta total. Si luego se la quitan en el pabellón, quiero decir, y te ven la gente, que tampoco es tan raro, que lo celebráis. Luego también se va a ver, sí. Luego también se va a ver, sí. Luego también se va a ver, vale. Tenemos que ver más o menos. ¿Voy con la batería esta de preguntas? ¿No tenías un tema de redes sociales o algo así? Uy, sí, sí, es el de la semana pasada. Porque además la foto que yo tengo, que te contaba el otro día, que he traído la foto también, la foto que te he hablado el otro día, que es para mí una de las más especiales de este año. Ay, pues veámosla. Si la tenemos y la podemos poner. La foto con tu compañero Diego, ¿no? Con mi compañero Diego, sí. Ajá. La foto venía un poco porque... Mira, ahí está. Ahí está. Porque preguntaban que qué pasaba un poco después de los partidos. El vestuario, ¿no? El vestuario. ¿Qué pasaba después de ganar un partido? Pues esto es lo que pasa un poco. Se ve a la derecha también el médico bailando. Y bueno, claro, la gente no lo sabe, pero el techo de los vestuarios del príncipe no es muy alto. O sea, no es mucho más alto que Diego. Sí, son majitos, son majitos. Entonces, bueno, tú imagínate a Diego moviéndome así por el aire. Y claro, en unos momentos me lanza y el techo no queda muy lejos. Pero bueno, esta es la... Vaya foto, sí es buena, ¿eh? Además, en la primera vuelta no conseguimos sacar muchos partidos y creo que este fue el último que ganamos. O de los últimos que ganamos. Sí, sí. Bueno, de los últimos que ganamos. Y bueno, pues la verdad que es muy chula la foto. Muy bien, pues vaya fotón, la verdad es que sí, pedazo de foto. Y venía un poco para eso, para que hablases también de lo del tema de la red social que tenías. Hablábamos de las redes sociales y la autoridad un poco que es un mundo, ¿no? La gente que está en redes sociales, la gente un poco más que nos dedicamos también a ellos. Nosotros, por ejemplo, en la tele pues estás expuesto a cosas, ¿no? Es complicado. Sí, es muy abierto. La verdad que es un tema... Hay gente que cuenta todo. También, no sé, yo daría consejos. Sí, hay gente que cuenta todo y gente que, bueno, que piensa que... No nos interesa cuando vas al baño, no pasa nada. Claro, no, no. Y que también, aparte de eso, que cree que es un sitio, claro, como es un sitio donde no tienes que dar la cara, por decirlo de alguna forma, que es un sitio impersonal. Pues, bueno, piensa que puede decir un montón de cosas que a lo mejor la cara no te puede decir o utiliza esa arma, ¿no? O sea, bajo un sudónimo para decir muchas cosas que no están adecuadas o que no están bien o que, sinceramente, para faltar, ¿no? Para simplemente faltar. Entonces, no creo que sean para eso, ni para una cosa, ni para contarme cuando vas al baño que tampoco me interesa. Igual hay gente que sí que le interesa que les va esos temas, esos rollos únicos, pero yo creo que a la mayoría no. No, claro, entonces, creo que debe ser para otra cosa. Nosotros, bueno, utilizamos las redes sociales tanto para promoción nosotros también porque es un medio muy bueno para nosotros. Sí, sí, sí. Y en la tele igual, claro, imagino que durante la… por las redes sociales se hará mucha promoción de las secciones, entonces, como de esta… Pues mira, te voy a contar, vamos a ponernos al lío porque luego se nos acaba el tiempo y se nos escapan cosas. Nos escribe una chica diciéndonos que tiene una página de Facebook, una página pública, una página donde escribe, donde pone fotos, donde tal, aparte de su perfil. Entonces, el tema es que hay un individuo, por llamarlo así, que le escribe mensajes, ¿vale? Pero no puede bloquearlo. Ha ido la policía y le han dicho que, claro, como tampoco ni hay amenazas ni hay tal… Es un poquito como un plan un poco acoso, ¿no? Sí. Yo he querido poner los mensajes más relevantes porque tampoco era cuestión de todo lo que nos ha mandado. Y entonces, primero empieza atacando a la página lo que escribe, ¿no? Diciendo, mandándole mensajes privados, que si esto es una mierda, que si no vale para nada, que lo que escribe está muy mal. Y luego, de repente, escribe… ha puesto otro nombre. Dice, voy a ponerme Pepita, no quiero dar mi nombre, tal, y le pone… Pepita estaba muy guapa con ese vestido rojo, preciosa… Te voy a dar una rosa bombón en forma de corazón. Estás muy hermosa con esa camisa, esas piernas… Claro, ya… Pone fotos, tal, escribe… Claro… Es un poco lo que hablamos. Y sigue, voy a seguir y luego analizamos. Vas muy bien vestida todos los días, me gustaría estar contigo… Y de repente… Es una mierda lo que haces, vaya foto, eres fea, no vales una PM, me aburro con lo que pones, no interesa… Sube y baja, sube y baja. Me gustas, estás muy bien vestida, esas piernas, esa cara, me gustaría tocarte, hacen tu regalo, quiero ser tu novio… Vuelve a ser una mierda todo lo que pones… Más o menos, esa es la dinámica. Entonces, el tema es… Nos pide ayuda, ¿qué puede hacer? ¿No puede bloquear porque la página es pública y siguen llegándole mensajes y ya está agobiada? Eh… Desgraciadamente… ¿Qué hacemos? Locos ahí… Bueno, sí… Entonces… Eh… Pues bueno, pues si lo ha puesto en manos de la policía ya, pues es un caso grave, grave… Y bueno, imagino que… No, me lo ha puesto porque ya está harta… Sí… Pero no se puede hacer nada… No se puede hacer nada… Porque no hay… No se puede hacer nada… No, desgraciadamente no se puede hacer nada… Lo que te digo, hablábamos justo antes… Esperemos que no pase nada más, ni mucho menos… No, no, no… Porque mañana se encuentra esta persona con esta persona por la calle… Seguramente no… Seguramente no pase nada… No le diga nada… Seguramente no pase nada… Porque este tipo de personas… A nosotros nos pasa también bastante… Eh… Son… Muy de criticar… Bueno, de faltar… Eh… Insultar… O… O alabar… Exactamente… Es como un… Un equilibrio… Va por ciclo… Va por ciclo… Si… Imaginemos que esa chica tuviese una… Es una empresa de ropa al final… Y le fuese bien… Seguramente le diría que… Que guapa es… Que que bien le da ropa… Que que bien todo… Y si la tienda de ropa no fuese tan bien… O no fuese tan conocida… Criticaría porque es lo más fácil… Seguramente si lo cruzase por la calle… No le diría nada… Ni le haría nada… Porque esta gente… Bajo un pseudónimo… En la red social… Es que suele ser así… Si… Si pasa esto… Si que… Si tienen el atrevimiento… O la soltura de… Bueno pues… Que guapa estás… Que… Pero no son capaces de… De acercarse un día a la tienda… Ver lo que hay… Oye… Mira… Me gusta mucho esta camisa… Que guapa estás… No son capaces… Consejo para la chica Aniko… Resumiendo… Nada… Va… Esto va a pasar… Esto se va a acabar… Porque bueno… No creo que se tire toda la vida… Con un ordenador… El individuo este… Y nada… Más que nada paciencia… Porque si es… Es pesado… Y bueno pues… Cuanto menos… Caso haga… Mejor… Porque no… Le va a hacer mejor a ella… Y… Va a dejar de tener interés… Que buen consejo… A veces… A veces… Me gusta… Sí… Genial… Vamos con la batería de preguntas… Por favor… Venga… Vamos con la batería de preguntas… Que por cierto… Me han gustado… Casi todas las preguntas… Eh… Vale… Divertido… Y… Bueno… Creo que con esto… Te vamos a conocer más… Así que por favor… No nos has dejado nombre… Y nada… Pero muchas gracias… Por esta batería de preguntas… Y sigue… Seguir demandándonos… Este tipo de cosas… Me gusta… Nico… El último libro… Que te has leído… El último libro… Eh… Pues es un libro de… Eh… Tus zonas erróneas… Se llama… Tus zonas… Erróneas… Es un libro que… Bueno… Te ayuda un poco… A… A conocerte… A… Y cuáles son las tuyas… Las mías… Bueno… Pues tengo bastantes… Es un… No es de autoayuda… Pero bueno… Es un libro para… Para ayudarte a pensar… Ajá… Si estás… Haciendo las cosas… Como las deberías estar haciendo… Si estás… Utilizando las mejores opciones… Si estás… Eh… Entonces bueno… Es un… Un libro… Lo recomiendo… A mí me lo recomendó… Me lo recomendaron… Y bueno… La verdad que… Muy bien… Genial… ¿Qué es lo último que haces… Eh… Poner a cargar el móvil… Y apagar la luz… Vaya… No… No… Nada más… Cuando llegamos… Cuando llegamos a casa… Hace lo que quiere… Cuando llego a la cama… Ya porque no hay… El último del último… Bien bien… Vale… ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Fu… Quejarme… Mal… 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 Mal decirte… Sí… ¿En serio? Sí… 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 Cuando… Además… Cuando me tengo que levantar… Me levanto… Te digo por la mañana… No me gusta ser nada… Vale… Pues no te veo más por la mañana… Eh… ¿Tienes alguna manía? Sí… Muchas… Una… Dime una… Sobre todo para jugar… Para jugar tengo muchas… Sí… Sí… Antes tenía muchas más… Pero… Los que van al partido… Una que es muy característica… Es… Cuando chocamos con el rival contrario… Antes de… Del grit… De la arena y tal… Ajá… Tocar… Una de la parte roja de cada palo… Del larguero… Bueno… ¿En serio? La próxima vez que se fijen… Es… Lo llevo haciendo… Yo creo desde que… Desde el principio… Y bueno… La vida cotidiana… Creo que… Poca… La verdad que… No tengo… Bien… La vida no tengo mucha… La verdad… Una virtud… Una virtud… Que soy… Que soy muy abierto… Soy una persona muy… Muy transparente… Bien… Muy bien… Abierto y transparente… Bien… Muy diferente… Un defecto… Un defecto… Que… Uff… No sé… No se me va a dar… No se me ocurre… No se me ocurre… No se me ocurre… Muy bien… ¿Qué te gustaría que te regalaras? Si tienen que hacer un regalo… ¿A mí? Uff… Me gustaría mucho… Me gustan mucho las zapatillas… Las zapatillas… Es una… Una cosa que tengo… Sobre todo… Para jugar y para vestir… Me gustan todas… Entonces… Eso… Un coche… Bien… No… Estaba bien… Pero… Siendo realistas… Es más fácil… Entre los dos… Tú pide… El que quiera… El que quiera… No se… ¿Qué no soportas de una persona? Fua… Que me… Que me mienta… O que me esté… Que me esté… Me estoy tratando la verdad… Porque además… No me gusta nada… No… Cuando ves que una persona te está tratando de una forma… Y lo está haciendo forzado… No sé qué… Y luego por detrás… Ves que hay… Otra intención… O otra… O que es de otra manera… Que te está utilizando… No me… No me agrada… No… Simplemente porque está en ese momento así… No me… No me gusta… Si pudieras cambiar algo de tu físico… ¿Qué sería? Fua… Eh… ¡Buf! Dice como… No, yo no he pensado que se quiere mucho… Pues entonces… Nada… Me añadiría… Bueno… Por el mundo en el que… En el que trabajo… Me añadiría algunos… Algunos centímetros… Bueno… ¿En serio? Algunos… Pero bueno… Te digo… Lo demás estaría… Estaría todo bien… Perfecto… Eh… Si pudieras pedir tres deseos… ¿Cuáles serían? Hostia… Esta es buena… Eh… Si pudieras pedir tres deseos… Eh… Que mi… Uno sería que… Que… Que mi familia estuviese… Siempre bien… Que estuviesen… Que estuviesen todos bien… Salud para la familia… Sí… Mis hermanos también… Que son más chicos… Eh… Otro… Eh… Fua… Es que… ¿Qué pides? No lo sé… Tú pides yo… Yo lo tengo claro… Eh… Sí, claro… Pues… Podría estar bien… Sobre todo estar… Aguantar hasta… Hasta ahorita… Aguantar… El otro día lo hablamos… Que… Cuando me tenga que ir… Que sea cuando ya no… Que no ando de más… Y… Y no… No estar aquí… Viviendo de una forma… Que me tengan que aguantar… O demás… Yo eso no… No lo quiero pasar… Y… El tercero… Buah… No sé… No sabría que… No sabría que pedir… Si ahora… ¿No? Para mí… Bueno, no sé… Si quieres pedir algo para mí… Me encantaría tener una… No, no creo que pase, ¿no? Pero me encantaría tener una… Como una villa, ¿no? Un complejo de… Así con… Con… Sí… Con la tierra… Una piscina… Viña… Sí… A mí también… Muy bien… Eso me gustaría… Genial… Oye… ¿Qué te encanta en una persona? Que sea… Vale… Y bueno… Más… 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 Como yo, ¿no? Que sea… Espontáneo… Transparente… Que sea… Alegre… Me… Me llaman mucho la atención… Las personas así… Porque… Bueno… Pues… Se da por la fin… Ya me imagino… Claro… Ajá… Eh… ¿Qué es lo que te hace enamorarte? Jú… Pues… Creo que estar… Que el… El sentimiento que… Que me provoca estar bien, ¿no? De que estar tranquilo… Pues nosotros eso… Tenemos un… Un día a día en el que hay… Pues… Estrés, tensión… Etcétera, etcétera… Y al final, si alguna persona que… Te quita todo eso, ¿no? Que te da tranquilidad… Que estás en otro… En otro sitio y demás… Creo que al final… Te gusta tanto… Que consigue… Que consigue enamorarte… ¿Te has enamorado alguna vez? Esa pregunta me la han hecho también a mí… Eh… Por… Por redes sociales… Sí… Eh… Sí… Me enamoré alguna vez… Sí… Sí… No sé… Me enamoré alguna vez… Oye… ¿Te han regalado alguna vez una cosa… Que no te gustaba nada, nada, nada… Pero la persona que te la regalaba… Y no sabías cómo decirlo o no… ¿Qué has hecho? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado… Eh… Te lo comiste con patatas… Me he puesto buena cara, claramente… ¿En serio? Sí… Es más… Me ha pasado de… Me ha regalado… Me ha regalado la cosa… Eh… Claro… No sé quién… Tampoco le vas a decir nada… Dejar la cosa en mi cuarto… Y al tiempo verlo… Ah, no, no usaste… No… No hubo ocasión… O sea… Nos ha tocado a todos… A todos nos ha pasado esto… No nos conoce la gente que nos hace regalos… No nos ha pasado… Eh… ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Bueno… Gente… Sobre todo… Porque está desierta… Gente, música… Y… Buah… Bueno… Gente, música… Luces… Y bebida… Ay, bebida… Muy bien… El otro día me dijiste que sí, pero… ¿Has llorado alguna vez? Sí… ¿Por qué lloras? Pues… Por emoción… Por… Sí… Casi siempre por eso… Por emociones… Eh… Bueno… Por ejemplo… Yo sé… Ganar… Por ganar me había pasado poco… Por perder no me suele pasar… Por ejemplo… No soy una persona que llore al perder… No me gusta perder… No me gusta perder… No soy… Soy neenfadica… Soy realista… Lo saben… Todo esto… Soy un picado de la vida… Pero… Por ganar sí… Por ganar sí que me ha pasado alguna vez… Sobre todo eso… Cuando hay un momento de… Como el que teníamos antes de… Malo y cambia así… Y… Bueno… Pues alguna vez más también seguro… ¿Qué es lo que te hace reírte a carcajadas? Pues… Yo que sé… Las tonterías que hacen… Esta gente… Con la que… Con la que paso el día a día… Porque a veces… Son… Son surrealistas… Y… Se dan situaciones que… Bueno… Te tiene que reír… Porque… Al final tanto tiempo juntos… Hay situaciones que son… Hasta surrealistas… Y… Y te ríes… ¿Eres más bien cariñoso… O más bien despegado? No… Yo soy más bien cariñoso… Creo… Yo creo que sí… Sí… Que nos llame a alguien… Y que nos corrobore… Me gusta la gente… Sí… La verdad es que me gusta estar con gente… Hablar… Estar cerca… Y si yo… El contacto… Sí… Al final… El contacto… Sí… Cuando sales de fiesta… ¿Eres de los que bailas… O eres de los que hablas… O eres de los que estás apoyado… En la barra del bar… Uff… No… Me pasa poco… Hipotecar… Como decimos nosotros… La noche… Últimamente… Estaba más cansado… Sí que había alguna noche de estas… Pero no… Soy de los que baila… Y de los que habla… Claro… Soy un fijo… Soy un fijo ahí… Sí… Eso no hay problema… ¿Estudias? Sí… ¿Qué estudias? Ahora estoy con un grado en psicología… Por la UNED… Lo que pasa es que… Bueno… Creo que sea esta mi mayor virtud… En casa no… No estoy muy contenta con esto… Porque he hecho… La misma carrera en dos universidades distintas… No la he conseguido acabar… ¿Cuál? Sí… En fisioterapia… No la he conseguido acabar… Y bueno… Pues al final por… La distancia… Por como se ha ido dando estos años… Pues he tenido que cambiar a un estudio de distancia… Y bueno… Y… Esto ya no está… Pero yo pregunto… ¿Te gustaría acabarla? ¿Te gustaría acabar fisioterapia? Sí… Si algún día pudiese asentarme en un sitio y acabarla… Donde se pudiera hacer… Sí… El problema es que claro… Los equipos que te fichan… No siempre tienen una facultad de fisioterapia al lado para estudiar… Pero no puedes hacerlo a distancia… No se puede… Porque bueno… El sistema de Boloña ahora en la universidad… Implica que tienes que ir a prácticas presenciales… Entonces el año en el que estaba… Me fui… Bueno… A Galicia… Que entonces estaba muy lejos de la universidad… Ajá… Y no se podía… Claro… No podía estar dividiendo las prácticas… Y luego en Lanzarote no hay… No hay universidad… Así que tampoco… Vale… Lo puede continuar… Bueno… Pues ya veremos a ver qué acabas siendo… Psicólogo o qué… Esperemos… Eh… Si no fueras jugador de balonmano… Porque ahora te dedicas… Profesionalmente al balonmano… ¿No? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué sería? Pues… Pues sería… Pues me hubiese gustado ser jugador de otra cosa… Así que… Deporte… Bueno… Yo soy… También… Bueno… Mi madre juega al voleibol… He sido jugador de voleibol… Un tiempo… Hasta que tuve que decidir… Y… Sería jugador de otra cosa… Imagino… Porque… A mí me gusta esto… Y… Y otra cosa… Pues estudiar… Claro… Te digo… Eso es mi mayor virtud… Eso… O algo que tuviese que ver con la gente… O sea… Sí que podría ser a lo mejor… Pues… Periodista… O… Comunicador… Comercial… Comercial… O algo así… Porque creo que eso también… O barman… Hablas mucho con la gente… Barman… Se me daría muy bien… Sí… Está alguna vez… Es cara de barman… Está alguna vez… Camarero se me da peor… Porque hay que aguantar mucho… Lo sé… Pero bueno… Sé que… Bueno… Me encantaría seguir Nico… Nos hemos comido todo el tiempo… Y me quedan un montón de preguntas… Me cachis la mar… Bueno… Así que… Nos vamos a despedir… Y vamos a seguir la semana que viene… Perfecto… Con más preguntas… Vamos a seguir conociéndote… Y sabes que nos hemos dejado en el tintero… ¿Qué nos hemos dejado? Una foto… Que me has traído súper chula… Ah… Bueno… De cuando empecé hoy… Que además es con… Con balas del otro deporte… A ver si adivinan de qué… Y bueno… Pues saldrá el próximo día… A ver si… La vemos el próximo día… Y hablamos el próximo día… De una cosa muy interesante… Que ha pasado… Ajá… Ya lo sabes tú… De la cena y de la gala… De la cena y de la gala… De la cena y de la gala… Lo dejamos ahí… Miko… Muchas gracias… Nada… Nos vemos el miércoles que viene… Gracias…